Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano a pasear, mi papito es mi amigo, si estamos juntos no paramos de jugar, mi papito se hace niño. Buenos días, buenos días, digamos buenos días, buenos días, buenos días, digamos buenos días, buenos días, ya salió el sol, buenos días, el gallo ya cantó, buenos días, hay que levantarse para comenzar este hermoso día. Hola, hola mis amores, espero que hayan amanecido muy bien y que estén en esta clase con todas las energías del mundo entero, pero si no es así, vamos a hacer algo, vamos a traer, 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 traer pereza hasta la cabeza y tirámola por fuera de la casa, nuevamente, suba, 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 suba por todo el cuerpo y la pereza en la cabeza y adiós. Fuera de la casa, eso, muy bien, y ahí ya estamos con toda la energía del mundo para comenzar una nueva semana de trabajos, amores, yo estoy muy feliz de que estemos aquí nuevamente, de que nos encontremos para seguir aprendiendo, mis niños. Amores míos, hoy les voy a contar la fecha del día de hoy. Miren por acá, les tengo una noticia. Hoy empezamos la semana, ¿verdad? Así que, ¿qué día será? Lunes, perfecto, hoy es lunes, pero la noticia que les tengo es que se acaba este mes, el mes en que le celebramos a las mamitas, ¿no recuerdan? Hoy se terminó este mes, entonces es lunes, miren, 31, el último día del mes, 31, lunes 31, ¿de qué mes? Mayo, sí, porque todavía estamos en el mes de las mamitas, aunque hoy se termina, lunes 31 de mayo, ¿de qué año? Del 2021, hoy es lunes, hoy es lunes 31 de mayo, 31 de mayo, del 2021, del 2021, muy bien, esta es la fecha del día de hoy para que no la olviden, para que recuerden lo que vamos a aprender hoy lunes 31 de mayo, del 2021, mis amores. Y ahora sí, para comenzar con toda la buena energía esta semana, vamos a orarle a Papito Dios, ¿les parece? Entonces haga como palomitas, huele, 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 pero ahora sí, vamos a juntar manitos para orar. Y vamos a decir, Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, guárdalo, tuyo es mi honor. Papito Dios, protégenos y bendícenos durante todo este día y durante toda nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, mis amores, ahí sí ya estamos listos para comenzar con el tema del día de hoy, que estoy segura que les va a gustar mucho, así que presten mucha atención. Y para prestar mucha atención necesitamos bracitos cruzados y ojitos en la pantalla. Muy atentos a lo que vamos a aprender el día de hoy, para que no se les dificulte y para que lo recuerden haciendo sus actividades. Así que vamos a comenzar. Listo, mis amores, el día de hoy, oiganme bien, yo no le voy a decir el tema que vamos a tratar. Ustedes lo van a adivinar y me lo van a decir, ¿estamos de acuerdo? Sal y vale, espero que lo adivinen. Para que ustedes lo adivinen, han venido estos amigos, miren, que se salieron de la pecera. Mírenlos, nos han venido a colaborar para que ustedes adivinen el tema que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a comenzar. ¿Les parece? Me van a ayudar a contar cuántos amigos se salieron de la pecera. A ver. Uno, tenemos por ahí, cuente conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y catorce amigos se han salido de la pecera. Contaríamos bien. Ayúdenme nuevamente. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y catorce. Catorce pececitos se salieron de su pecera. Miren. Catorce pececitos. Entonces, si catorce pececitos se salieron de su pecera, ¿cuál es el número que vamos a aprender hoy? Sí. Muy bien. Hoy vamos a aprender el número catorce. Catorce pececitos se salieron de su pecera. Así que vamos a aprender ese número catorce. Ya miramos que estos catorce pececitos se salieron. Pero ahora vamos a mirar cómo se hace, cómo se escribe o cómo es el trazo del número catorce, ¿les parece? Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer para casito nuestros peces. Listo. Miren. Son catorce pececitos. Así que vamos a contar cómo será el número catorce. Listo, mis amores. Les cuento que el número catorce se hace de la siguiente manera. Miren. El número catorce tiene una decena. Miren. El número uno y tiene, miren cuántas unidades. ¿Cuántas unidades tiene? Cuatro. Miren, así se forma el número catorce. El número uno junto al número cuatro. Recuerden que el número uno siempre anda solito en busca de alguien que cada vez lo haga más y más grande. La última vez se juntó con el número tres para formar el número trece. Pero resulta y acontece que ya no quiso ser el número trece, sino que quiso ser algo más grande. Entonces, se juntó con el número cuatro, miren, y formó un número más grande, que es el número catorce. Antes de este número catorce va el número trece, ¿verdad? Trece y catorce. Trece, mírenlo, aquí está. Una decena y cuatro unidades. Catorce, mesecitos, ya los contamos. Ya sabemos cómo hacemos el número catorce, mírenlo. El número uno, que lo hacemos con una línea diagonal y una línea vertical. Y el número cuatro, que lo hacemos de esta manera o de la otra manera, de la manera que ustedes lo hagan, está muy bien. Y como la otra forma, es así. Línea diagonal, línea horizontal y línea vertical, ¿verdad? De la forma que ustedes lo realicen, está muy bien. Ese es el número catorce. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Quiero que vayan corriendo, corriendo, a buscar unos frijolitos o unos maicitos, para que nosotros los podamos contar. A ver si ese montoncito nos queda más grande. Entonces, yo aquí los espero. Corran a traer unos frijolitos y volvemos a nuestra clase. ¿Listo, mis niños? Miren, yo aquí ya he traído mis frijolitos y un recipiente, una tapita, ¿dónde puedo colocarlos? Ustedes lo pueden colocar en su mesa, ¿listo? Pero juntos vamos a ir contando hasta el número catorce. Catorce. No se olvide, el número uno junto al número cuatro forman al número catorce. Entonces, coja sus frijolitos y empecemos. Uno por uno. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Perfecto, sigamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí ya tenemos una decena. Sigamos. Once. Doce. Trece. Y catorce. Ahí tenemos. Catorce frijolitos. Miren cómo quedó mi montoncito de catorce frijoles. Ahí está. Catorce frijolitos. Mírenlos. El suyo también le debió quedar así, ¿verdad? Con catorce frijolitos. Ahí ya los tenemos. Antes habíamos hecho un montoncito de trece frijoles. Hoy le aumentamos uno para que nos forme el número catorce. Perfecto. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Ya contamos estos catorce frijolitos. Ahora, si usted va a ir corriendo a traer una hojita y un lápiz y ya va a ver lo que vamos a hacer. Listo, mis amores. Ya tienen ustedes su hojita y su lápiz. Yo aquí tengo mi tablero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir dibujando. Esta vez vamos a dibujar nubes. ¿Listo? Pero vamos a dibujar catorce nubes. ¿Qué tengo que hacer para saber que hay catorce? Ir contando y también ir despacito. Yo no puedo hacer muchas nubes, muchas nubes y después contarlas a ver si hay catorce. No porque nos podemos pasar. Podemos hacer muchas más nubes. Entonces tenemos que ir contando. Vamos a ir juntos. A la una, a las dos y a las tres. Comencemos. Una, ¿verdad? Una nube. Vamos por la otra. Dos nubes. Yo lo voy haciendo aquí, ustedes en su hojita. Tres nubes. Muy bien. Aquí. Cuatro nubes. Sigamos. Cinco. Seis nubes. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Once. Muy bien. Doce. Trece. ¿Y cuántas le faltan? Una. Y es la número catorce. Muy bien. Miren cuántas nubes. El número catorce nos ayuda a dibujar muchísimas nubes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. ¿Listo? Ya las dibujamos, pero ahora sí las vamos a enumerar. Les vamos a colocar el turno que le correspondió a cada una. Ellas están en una fila. Vamos a mirar de qué turno están. Entonces comencemos. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número siete. Número ocho. Número nueve. Esta es la número diez. Y la número diez quiere decir una decena, ¿verdad? La número diez. Una decena y cero unidades. Vamos con la número once. Una decena y una unidad. La número doce. Una decena y dos unidades. La número trece. Una decena y tres unidades. Y la número catorce. Una decena y cuatro unidades. Miren. ¡Listo! Ahí ya las enumeramos a nuestras nubes. Tenemos catorce nubes. Miren. Y el número catorce va después del número trece. Ahí está. Catorce nubecitas. Ya contamos, acuérdese, que catorce fueron los peces que se salieron de la pecera. Contamos catorce frijolitos. Dibujamos catorce nubes. Y enumeramos las catorce nubes. Ahora va a sacar, mis amores, nuestra querida regleta. La que hicimos en nuestra clase de Zoom. ¿Se acuerda que la bautizamos? Nuestra tirita roja y nuestros cuadritos azules. ¿Lo recuerdan? Yo aquí los tengo. Miren. Tirita roja y cuadritos azules que hicimos en nuestra clase virtual. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? En nuestra hojita, yo les voy a indicar acá, en el tablero pequeñito, para que ustedes lo hagan en su hoja. Vamos a escribir el número catorce. Pero, acuérdese, con decena y unidad. Entonces, el número catorce tiene una decena, ¿verdad? Una decena y cuatro unidades. Y cuatro unidades. Ahí está. Una decena y cuatro unidades. Usted va a recordar, mis amores, que nosotros bautizamos a esta tirita roja. Ya no le dijimos tirita roja, sino que se llama como decena. ¿Por qué? Porque tiene diez cuadritos. Los vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La suya también tiene diez cuadritos, ¿verdad? Es una decena. Y nuestros cuadritos azules, ya no los llamamos cuadritos azules, sino como unidades, ¿verdad? Están unidades. Entonces, vamos a descubrir aquí, mis amores, en el número catorce, a ver cómo se lo forma con nuestra regleta. Miren, el número catorce tiene una decena. Entonces, quiere decir que le pego una tirita roja. Una decena, ¿verdad? Usted lo va a ir pegando allá con su regleta. Una decena, miren. Una decena. ¿Y será que le coloco tres unidades? No, ¿verdad? Van cuatro unidades. Entonces, vamos a pegar primero aquí cuatro cintas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Y cuatro. Listo. Ahí están. Ahora sí, en mis cuatro unidades voy a pegar mis cuadritos llamados unidades. Ayúdenme nuevamente a contarlos. Uno. Sigamos. Mi bolsillito mágico me los está entregando. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro. Ustedes lo deben hacer en su mesa con su regleta, ¿verdad? Miren, una decena y cuatro unidades. Así se forma el número catorce. Pero, unitos me iban diciendo, ¿por qué una si aquí hay diez cuadros? No, es que estos no los contamos los cuadritos, sino la tirita completa, porque es una decena. Una decena. Si aquí hubieran dos, pues aquí estuviera el número dos, ¿verdad? Pero, como está el número uno, pues solo pegó una decena. ¿Qué quiere decir diez unidades? Entonces, una decena y una, dos, tres, cuatro unidades. Muy bien, mis amores, ya representamos el número catorce con nuestra regleta. Una decena y cuatro unidades. Perfecto. Espero que ustedes también lo hayan hecho en casa y me puedan enviar como evidencia a ver cómo hicieron con su regleta el número catorce. No lo olviden, una decena y cuatro unidades nos forman el número catorce. Y ahora sí, para que no se nos olvide este número catorce, corran a hacer los trabajos del día de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado aprender este número tan grande en el que vamos. Así que, no se olviden enviarme sus foticos para yo poderle revisar y hacerle su registro porque es un niño muy puntual. Mis amores, los quiero demasiado y mañana ya nos encontramos con otro tema. ¡Chao, chao! Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano a pasear. Mi papito es mi amigo, si estamos juntos no paramos de jugar. Mi papito se hace niño cuando está conmigo. En esta ficha vamos a trazar el número catorce en todos los renglones, luego enumeramos cada una de las figuras y por último el número grande lo vamos a decorar con confeti. Mi papito me lee cuentos con historias de gigantes, de dragones...